Ay, vengo a visitar a mi amigo Spartor a su nuevo trabajo de tonto. Hola amigo Spartor, vengo a visitarte a tu trabajo de tonto. Hola, ¿cómo que mi trabajo de tonto? ¿Tú crees cómo se pagan las skins de Valor e incluso mi... Pero es tu trabajo de tonto, pero es tu trabajo de tonto. No, es mi trabajo de tonto. Sí, porque das las hamburguesas ya cocinadas, mira. ¿Ves? Eso ya está cocinado. No, yo te lo voy a botar. ¿Qué mentira? La vez pasada que yo me atendiste aquí, me diste una hamburguesa cocinada, la metiste a un microondas. Mentira, en ningún momento me acerqué aquí. No es cierto, me diste algo frío. ¿Pero te gustó o no te gustó? No, porque no me gustan las hamburguesas frías. Esta vez me vas a atender bien. Sí, sí, voy a sacar los vegetales ahorita. Bueno, está bien. Me vas a dar una hamburguesa con tocino, queso, huevo, ensalada, más queso, con mayonesa, con ketchup. Ok, una hamburguesa. Pero espérate, todavía, todavía, otra más hamburguesa. Oye, oye. Espérate, también le vas a poner cebolla, también le vas a poner más tocino, le vas a poner otra hamburguesa, otro pan, le vas a poner más queso, le vas a poner más ensalada, lechuga, tomate, más tocino, jamón, queso, pollo, chorizo. Le pones otro pan, le pones otra hamburguesa, le pones más tomate, más lechuga, más queso, tocino, otra hamburguesa, más queso y más pollo y chorizo y encima otro pan, ¿ya? ¿Así entendiste? Sí, sí, entendí. Una hamburguesa simple. Ok, ok. Ay, espero que este tonto sepa ser mi hamburguesa, porque si no, la verdad, yo voy a reclamar a este restaurante nuevo, que es una tontería, que me hagan cosas que no me gustan. Porque luego, luego hacen cosas en el microondas. ¡Qué, qué feo! Imagínate, imagínate comer una cosa así. Mejor es para eso, me voy a un supermercado y la caliento en mi casa. ¿A qué atrevido? A ver si ya me llega esto, ya que se está demorando mucho y le echo un pedido súper rápido. El pedido más rápido del mundo, una hamburguesa súper simple. ¡Oye, Pátor! Estoy escuchando. ¡Beme! Encima eres un mesero chismoso. ¿Qué haces escuchando mis conversaciones con mis chicos? Ah, mesero chismoso, no te voy a dar propina. Acá está su hamburguesa con tocino extra, ketchup extra, mayonesa extra, de todo extra. Pero yo te pedí una hamburguesa simple. Esparto. Yo te pedí una hamburguesa simple. ¿Dónde está lo mío? ¡Pátor! ¿Sabes qué? Mira, mira. Ya sabes qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está el buzón de sugerencias? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí afuera. Bueno, no pasa nada. Me como tus hamburguesas. Me como tus... Ay, perdón. Eso no era tu hamburguesa. Eso no era hamburguesa. Esto era... Bueno. Ya está. Ahí está. ¿Qué te parece? Me comí todas tus hamburguesas. Y te dejé estas sobras. Para allí. Sabes que tengo que limpiar, ¿no? No, no, no. No me importa. Toma, cóbrate, cóbrate de tus tonterías. Por cierto, ya me voy a casa. Dime, va. Oye, espérate, espérate. Ahora que me acuerdo. Viene aquí, viene aquí. Mira para allá, mira para allá. Mira para allá, mira para allá. Mira para allá. Una meta de likes. Una meta de likes aquí en el restaurante. ¿Cuántos likes para el siguiente video? 5.000, 5.000, 5.000. 5.000 likes. Es así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerda que mi red social está en la descripción. Y hago directo todos los días. Ahí está abajo, ahí está bajito. Bueno, bueno. Oye. Y sí, ¿cómo que todos los días? Oye, por cierto. ¿Te acompaño a tu casa? Pues sí. Sí, sí. Pero Gata, de eso quería preguntarte. Sigo preguntándome por qué querías que yo salga de una cita con Nick. Si tú lo odiabas. No entiendo eso. Sí, pero cosas de la vida. Tú sabes que las segundas oportunidades se ganan. Y yo creo que él se la ganó. Pero tú antes me estabas protegiendo mucho de que él era una mala persona. Y que no debería aceptarle ese tipo de cosas. Y de repente. Sí, sí. Sal, sal, sal. Yo no entendí. Ya sé, pero, o sea, tipo. Mira, ¿qué me salvé? Y sí, y sí, al final. Cuando me salvaste. Ah, sí. De Nick, de hecho. Pero estaba poseído por Cami. Sí. Exactamente. Y ya no te digo. Posiblemente Cami haya sido la culpable de todo. Sí. Ah, entonces tú dices que sí le dé más oportunidades, ¿no? Mira, ahí debe estar cara. Sí. Pero vamos. Bueno, ya vámonos a casa y ya. Vámonos. ¿Por qué? Porque si le tengo que dar una nueva oportunidad a Nick. Porque tú dices que yo le dé una oportunidad. Mira, yo voy a confiar porque tú eres mi mejor amigo. Y como tú eres mi mejor amigo, tengo que confiar en las palabras que tú dices. Porque si no, yo no le daría, la verdad, ninguna oportunidad a él. Sinceramente. Sinceramente, porque no se la merecía. Pero como tú me lo dices, yo confío en ti. Así que vamos a casa. Vámonos rápido. ¿Por qué me golpeas y te estoy viendo? Vámonos a casa porque... ¡Dija de caminar en la pista! ¡Va a venir un carro y te va a matar! ¡Vamos rápido a la casa! Por algo me llaman Espartar. Ay, vámonos por aquí. Vámonos rápido a la casa que ya tenemos... Pero no hay vereda. ¡Pero aquí hay! ¡Vámonos que ya va a hacerse de noche! ¡Corre, Espartar, corre! Voy, voy. Por fin, llegamos a nuestra casita y ya es de noche. Oye, mucho trabajas, ¿eh? Mucho trabajas. Es que sí. Los cuchillos cuestan caro en Valorant. Dija. Tengo que trabajar en el coche. Ya deja de gastar todo tu dinero en Valorant. Te vas a ir a la quiebra. Por cierto, tengo un canal de Valorant. Por si no nos han visto donde jugamos juntos. Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ya me voy a mi casa. Gracias por acompañarme, Espartar. ¡Adiós! Igualmente, cuídate. ¡Adiós! Llega a tu casa bien. Toca a ti. Abre bien tu puerta. Cierra. No te pase nada. ¡Adiós! ¡Adiós! Ay, ese tonto. Siempre, siempre. Uy. Bueno. Ya lo leyeron. Ya lo leyeron. Yo sé que lo leyeron. Yo sé que lo leyeron. Bueno, ya vámonos a dormir. Que es bien tarde. Y mañana tenemos a su tío Batata ocupado. Ay, Dios mío. Qué buen día, la verdad. Y acompañar siempre a Espartar a hacer cosas así. A mí me divierte mucho, la verdad. Vamos, Dios mío. Ey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Ustedes vieron algo allí? Hola. ¿Nick? Ese era Nick, ¿verdad? Nick. Hola. ¿Estás por aquí? ¿Y ese dónde se fue? ¿Ustedes lo vieron? Eso está muy, muy, muy raro. Mira, me voy a acostar aquí nada más, por si acaso. Porque yo creo que sí lo vi. Sí, sí, sí. Vamos a dormir en el sillón de... Ay, tengo mucho sueño. Ey, ey. Ese es Nick. Ese es Nick. Ese es Nick. Ey, Nick, ¿dónde estás? Venga acá. Nick. Nick. Hola. Ay, ay. ¿Y dónde puede...? ¿Ustedes vieron lo mismo que yo? Ay, no, no, no. Estoy teniendo alucinación. Sí, 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 sí. Alucinaciones. No. No, Mora. No, no, no. Es que estuviste ahorita hablando de Nick con Spartan y... 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 Empecé hasta a pensar en... No. No, no, no. Todavía vamos a dormir ya que... Mañana tenemos que hacer muchas cosas y... Bueno, el día de hoy estuvo muy raro. Bueno, la noche. Yo estoy segura que vean, Nick. Ustedes también lo vieron, ¿verdad? Pero... Pero... Quizás fue un sueño. Es que... Es que yo siento que sí fue un sueño. No creo que haya sido él que estaba espiándome. Porque sería muy raro si me está espiando. Imagínense. Y si sí me está espiando... ¡Spartor! ¡Spartor! Mira, justamente te iba a ver. Quería preguntarte si tú ayer viste a Nick por tu ventana. ¿A Nick? Sí. Pero si Nick vive lejos de aquí. No, bueno, no tan lejos. Pero no lo viste en tu ventana. No. Es que yo estaba durmiendo y lo vi dos veces. Y luego desapareció y no sé si era él. Está raro. Estás bien. Sí, pero... Quizás fue un sueño, ¿verdad? Posiblemente. Bueno. Mira, te dejo porque tengo que ir a trabajar. Tú tienes que ir a trabajar de hamburguesero. Y yo tengo que ir a hacer mi trabajo. Que todavía no he dicho en qué trabajo. Así que... ¡Nos vemos! Hasta luego. Hasta luego, Espartor. Ay, va a ser un día bastante, bastante trabajoso. Así que... Vamos a montarnos aquí en nuestro... En nuestra motito. Me la levanto y nos vamos. Vamos a trabajo. A trabajar para comprar skins de Valoland. ¡Adiós! ¡Ay, qué día más trabajoso el de hoy! Ha sido un buen día. Muy productivo para ganar dinero para las skins de Valoland. Pero ahora sí tengo que irme a mimir. A mimir. Porque ya es de noche y tengo que dormir. Hoy día no jugamos. Hoy día fue día productivo. Así que... Bueno, también días de tareas. Porque tuve que hacer un montón de... Un montón de cosas he hecho hoy día. Increíble, la verdad. Lo que estoy haciendo. Muy productiva. Mora, productiva. Por cierto. No, ya me olvidé lo que les iba a decir. Me voy a mimir. Es mucho sueño que estoy sintiendo hoy. Por eso. ¡Ey! ¡Ey! ¿Ustedes vieron eso otra vez? ¿Verdad? ¡Ustedes no viven! ¡Ey! ¡Ya me dio miedo! ¡Nick! ¡Nick! ¡Ven acá! ¿Dónde estás? ¡Ya te vi! ¡Nick! ¿Dónde? ¡Au! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ay! 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 ¡Tengo un problema! Vamos por la puerta! ¡Au! 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 ¡Me rompí la pierna de seguro ya! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Ay! Voy a dormirme. Esto me da mucho miedo. A ver, a ver. No, no, no. ¡Por favor! ¡Vora! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Mira! ¡Eh! Esto es una imaginación. ¡Eh! ¡Eh! ¡Nick! ¡Te vi! ¡Nick! ¡Nick! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Que te acabo de ver! ¡Te atrampé! ¡Te atrampé! ¡Toma! 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 ¡Nik! ¡Ay! Todo es una imaginación mía. ¡No, no, no, no! Es que, ¿sabes qué? Tengo, tengo mucho miedo. Voy a, voy a ver a, mira, voy a ir a por Espartor. Espartor, voy a decirle, Espartor, vamos a mimir. ¿Por qué? Porque sí, porque tengo muchos, mucha, tengo mucho miedo. Es que, es que no es normal que lo esté viendo. Sí me está espiando. Es que, es que sí me está espiando. ¿Pero por qué me estás espiando? ¿Pero por qué me estás espiando? ¿Pero por qué me estás espiando? ¿Por qué me estás espiando? No, no, no. ¿Y si es una pesadilla y yo estoy volviéndome loca? ¡Espartor! ¡Espartor! Ven aquí, por favor, ven, 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 vamos, vamos. Escúchame, Espartor. ¿Qué ha pasado? Dime. Te voy a acompañar a mimir, ¿ok? Vámonos. ¡Vámonos! Y si dices que no, no me importa. Vámonos a mimir, vámonos.